En otros temas, según economistas y expertos, la situación financiera y sobre todo en el mercado inmobiliario está mejorando notablemente en nuestro estado, pero todavía hay muchas personas que enfrentan problemas hipotecarios y que están a punto de perder sus viviendas. Es por eso que todavía se están llevando a cabo muchos programas de ayuda de consejería destinados a aliviar esos problemas. Rafael Enrique se encuentra en vivo con más sobre estos programas y cómo beneficiarse de ellos. Rafael, ¿cuáles son algunos de los aspectos que mejor pueden servir a las personas con problemas en sus hipotecas? Juan Carlos, al parecer lo más importante es estar cara a cara con los analistas bancarios quienes pueden ayudarlo a ganar tiempo y no tener que dejar su casa. Es una gran diferencia, 18 horas. El señor Héctor Bustillos es uno de tantos hispanos quienes recuerdan para siempre el día que estrenaron su casa. No, pues se siente uno muy contento, como que pues está uno avanzando, progresando uno en la vida porque es uno, uno, vinimos de este país a salir adelante y pues ese es el primer logro que quiere cualquier hispano yo creo, tener una casa, salir adelante. Sin embargo, la crisis económica cambió la vida de la familia Bustillos. De trabajar, tú sabes, ¿no? 50 horas, 45 a 32 horas por semana y con todos los gastos, pues sí, si se atrasa uno, no es igual, tiene que adaptarse uno a otra forma de vida. Y desde Colorado Springs, Héctor Bustillos viajó hasta el centro de convenciones en Denver para pedir ayuda. Se va uno todos los sueños, yo creo que es uno al primer día donde dices que entraste y dices, oh, wow, esta es mi casa y ahora sales y dices, oh, ahora la va a perder. Pero no todo está perdido, nos dice Joel Martínez, gerente regional de Wells Fargo. La persona que tiene problemas haciendo sus pagos hoy puede venir a este taller que es gratis para hablar con los representantes de Wells Fargo para ver si encuentran una solución que puede evitar ejecución hipotecaria. Y aunque el 96% de quienes pagan una hipoteca están haciéndolo a tiempo, hay quienes no pueden cumplir. Nuestro cliente tiene la oportunidad de hablar con el especialista que puede aprobar un préstamo para ello, una modificación que lo pueden ayudar para que se puedan quedar en su casa. Al parecer, al menos para el señor Bustillos, la vuelta a Denver valió la pena. Mi casa, como te digo, está para el foreclosure el 30 de este mes. Ahorita ya no está, ya el Wells Fargo aquí me ayudaron y van a posponer esa fecha hasta que tomen una, ¿cómo se dice? Una decisión. Lo más importante es para que la persona, nuestra comunidad hispana, sepan que hay ayuda para ello. Las puertas a este taller estarán abiertas hasta las 7 de la noche, aunque los expertos en el centro de convenciones dijeron que estarán ahí hasta las 9 de la noche para atender a todos aquellos que lleguen. Uno de los puntos que más recalcaron los expertos es que usted busque una comunicación directa con su prestamista o su banco si está pasando por una situación de estrés financiero. Hasta aquí mi reporte, regresamos. Gracias a Rafael Enríquez por ese informe en vivo.